Hola, hola a todos, bienvenidos. Me encanta que se conecten conmigo. Mi nombre es Andrea Leal. Hoy no tengo un tutorial en realidad. Son tipsitos y cosas que yo hago en mi maquillaje para que se vea mucho mejor. Porque la verdad no soy una maquilladora profesional, pero uso estos tips que siempre me han puchonado. Estos tips que siempre me han funcionado muy bien. Yo la verdad, los maquillajes recargados no me gustan mucho. Espero que les guste de verdad y que les funcione. Vamos a arrancar entonces a ver qué es lo que hago yo para mejorar mi maquillaje. Vamos a empezar entonces con estos truquitos. Yo arranqué con mi cara lista. Estaba con mi base y con mis polvos. Lo que quería ahorita mostrarles es cómo ilumino mi rostro con un corrector dos tonos más claro que mi piel. La idea es que difuminen muy bien las zonas donde quieren colocar el corrector. Yo lo coloqué encima de mis pómulos, en la nariz, encima del labio para darle un poco más de tonalidad al labial cuando lo vayan a colocar. En la quijada y en la frente. Difuminen todo muy muy bien. Para sellar con este polvo translúcido toda la iluminación que hicimos para que no nos quede muy brillante, utilicé una marca que me gusta muchísimo, es de Revlon. Para afinar la nariz, la idea es que ustedes sellen absolutamente todo y obviamente les quede mucho más claro. Para afinar la nariz, la verdad, este truco me encanta y sé que les va a gustar a ustedes. Solo necesitan una sombra café. Coloquen un poco en los dedos y solo colóquenlo en el borde donde desean darle esa línea o ese efecto de sombra a la nariz. Difumírenlo con el polvo translúcido para que no vaya a quedar una marca de color. Y ya, cirugía lista de nariz. Para el delineado, acostumbro a utilizar Old May, la verdad, me gusta mucho el aplicador. Pero pues la verdad no quise hacer énfasis en el delineado, sino en el efecto que vamos a dar con el lápiz y el difuminado. Para este caso, lo más importante es el lápiz. Yo utilizo uno de Maybelline, es Line Express, solamente utilicen un brown oscuro para que lo coloquen encima de la línea que ya habían colocado. Y van a ver que de verdad causa un efecto bastante bueno. Bueno, el ojo se ve mucho más grande y mucho más expresivo. Esto tiene una espuma, un aplicador que les va a permitir difuminar el lápiz. Entonces, pues obviamente va a dar un efecto mucho mejor. Ahí como pueden ver, pues el ojo se ve mucho, mucho más grande. Para iluminar los ojos me encanta utilizar sombras claras donde queda el lagrimal. Pueden utilizar blancos, pueden utilizar dorados, plateados o brillante. Aquí obviamente lo dejo a gusto de ustedes. A la mano tenía esta sombra que me gusta también bastante. Es clarito, entonces pues me parece muy muy bueno. Y este truquito me encanta, marquen la línea del lagrimal un poco más hacia afuera. Entonces, esto lo que va a dar es un efecto de un ojo mucho más grande. Solo coloquen un poco, la verdad es que necesitamos que sea muy muy sutil. Cuando coloquen el rubor, coloquen un poquito en la nariz para que den ese efecto un poco más bonito, de brillante en la cara. La verdad les va a iluminar bastante el rostro. Yo utilizo esta brocha. Que me funciona muy bien para colocarlo en la punta y arriba de las mejillas. Van a ver de verdad cómo ilumina el rostro. Utilizo un lápiz café claro para delinear los labios. La verdad me encanta este truco porque no necesito tener un lápiz del mismo color del labial que vaya a aplicar. Entonces, esto de verdad les va a ayudar para que puedan marcar y definir más el labial y se vean los labios mucho más bonitos, más voluminosos. Solo difuminen el color café para que no quede una marca oscura. Y ya, yo estoy utilizando este labial de Lancome. Este labial es mate, llévenlo siempre hasta el final del labio. Muchas veces dejan corto el labio, me parece que se ve un poco gracioso cuando abren la boca. Entonces, completen todo el labio para que se vea muy muy bonito y más definido. Para matizar un labial, este labial de verdad me encanta, también es de Lancome. Es un rojo brillante, pero no lo uso mucho porque no me gustan los labiales brillantes. Lo que hago es colocar del polvo translúcido que utilicé, un poco con toquecitos en los labios para quitar el brillo y ya está. La verdad, créanme que ya haciéndolo ustedes, escogiendo sus colores, lo que a ustedes les funcione va a trabajar muy bien en su maquillaje. Iluminen el rostro, siempre agranden los ojos. Creo que eso es lo más importante del maquillaje. Cuando difuminen, difuminen todo muy bien. Acá está. Soy mamá, lo siento. Y como mamá también tengo mil cosas en mi cara, tengo mil defectos, tengo arruguitas, tengo los ojos caídos. Mejor dicho, como cada una tenemos tantos misterios y tantas cosas, hoy quería traerles esto que hago yo. Les mando un abrazo, por favor, denle manita arriba si les gustó y compartan el video para que podamos ser muchos muchos más. Y yo pueda seguir haciendo todos estos videos que cada día de verdad me enamora mucho más porque este canal es de ustedes. Eso nos hace muy felices. Mateo y yo les mandamos un beso muy, muy grande. Mil gracias por todo. Un besito. Chao. Creo que ahora sí, creo que ahora sí, creo que ahora sí. Eh, 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 eh. Las partes tengo...